Palabras diarias de Dios Pero si vosotros hubierais sabido lo que esto significa, yo recibiría misericordia y no sacrificio. Vosotros no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor aún en el día de reposo. Le echaremos primero una mirada a este pasaje. Esa vez, Jesús fue por los campos de maíz en un día de reposo. Los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar las mazorcas de maíz para comerlas. ¿Por qué hemos escogido este pasaje? ¿Qué relación guarda con el carácter de Dios? En este texto, lo primero que sabemos es que era el día de reposo, pero el Señor Jesús salió y llevó a sus discípulos por los campos de maíz. Y lo más escandaloso es que hasta comenzaron a arrancar las mazorcas de maíz para comerlas. En la era de la ley, las leyes de Jehová Dios consistían en que las personas no podían salir de manera informal ni participar en actividades en sabat. Había muchas cosas que no se podían hacer en sabat. Esta acción por parte del Señor Jesús fue desconcertante para quienes habían vivido bajo la ley durante largo tiempo y hasta provocó críticas. En cuanto a su confusión y a cómo hablaban sobre lo que Jesús hizo, lo dejaremos de lado por ahora y analizaremos primero por qué el Señor Jesús escogió, entre todos los días, hacer esto en el día de reposo y qué quería comunicar por medio de esta acción a los que vivían bajo la ley. Esta es la relación entre este pasaje y el carácter de Dios sobre la que quiero hablar. Cuando el Señor Jesús vino, usó sus actos prácticos para comunicarles a las personas. Dios se había marchado de la era de la ley y había comenzado una nueva obra. Esta no requería la observancia del sabat. Cuando Dios salió de los límites del día de reposo, solo fue un anticipo de su nueva obra y su verdadera gran obra seguía realizándose. Cuando el Señor Jesús empezó su obra, ya había dejado atrás los grilletes de la era de la ley y se había abierto paso entre las normas y los principios de esa era. En Él no había rastro de nada relacionado con la ley. La había desechado por completo y ya no la observaba. Ya no requería que la humanidad la cumpliera. De modo que aquí ves que el Señor Jesús atravesó los maizales en el día de reposo. El Señor no descansó, sino que salió a trabajar. Este acto suyo fue una conmoción para los conceptos de las personas y les comunicaba que Él ya no vivía bajo ella. Que Él había abandonado los límites del sabat y apareció delante de la humanidad y en medio de ellos con una nueva imagen, con una nueva forma de obrar. Este acto suyo les decía a las personas que Él había traído consigo una nueva obra que empezó saliendo de la ley y del día de reposo. Cuando Dios llevó a cabo su nueva obra, dejó de aferrarse al pasado y ya no se preocupó más por la normativa de la era de la ley. Tampoco le afectó su obra en la era anterior, sino que obró como de costumbre durante el día de reposo. Y cuando sus discípulos tuvieron hambre, pudieron arrancar espigas de maíz para comer. Todo aquello era muy normal a los ojos de Dios. Él podía tener un nuevo comienzo para gran parte de la obra que quería hacer y de las cosas que quería decir. Cuando tiene un nuevo comienzo, ni menciona de nuevo su obra previa, ni sigue con ella. Y es que Dios tiene sus principios en su obra. Cuando quiere empezar una nueva obra, es cuando quiere llevar a la humanidad a una nueva etapa de la misma. Y cuando su obra ha entrado en una fase más alta. Si las personas siguen actuando según los antiguos dichos o normas, o siguen aferrados a ellos, Él no lo conmemorará ni lo elogiará. Esto se debe a que ya ha introducido una nueva obra y ha entrado en una nueva fase de la suya. Cuando inicia una nueva obra, se aparece a la humanidad con una imagen completamente nueva, desde un ángulo totalmente nuevo y de un modo plenamente nuevo para que las personas puedan ver distintos aspectos de su carácter y lo que Él tiene y es. Esta es una de sus metas en su nueva obra. Dios no se aferra a lo antiguo, ni toma el camino trillado. Cuando obra y habla, no es tan prohibitivo como los seres humanos imaginan. En Dios, todo es libre y está liberado, y no hay prohibición ni coacción. Lo que Él le trae a la humanidad es completa libertad y liberación. Es un Dios vivo que existe genuina y verdaderamente. No es una marioneta ni una escultura de arcilla, y es por completo diferente de los ídolos que las personas consagran y adoran. Está vivo y vibrante, Y lo que sus palabras y su obra les aporta a los seres humanos es todo vida y luz, libertad y liberación, porque Él contiene la verdad, la vida y el camino. Él no está obligado por nada en parte alguna de su obra. Independientemente de lo que digan las personas y de cómo vean o valoren su nueva obra, Él la realizará sin reparo alguno. No se preocupará por los conceptos de nadie ni por los dedos que señalen su obra y sus palabras, o tan siquiera por la fuerte oposición y resistencia de ellos a su nueva obra. Nadie, en toda la creación, puede usar la razón, la imaginación, el conocimiento o la moralidad humanos para medir o definir lo que Dios hace para desacreditar, interrumpir o sabotear su obra. No existe prohibición en su obra y no se verá obligado por ningún hombre, cosa u objeto, y ésta no será alterada por ninguna fuerza hostil. En su nueva obra, Él es el Rey siempre victorioso y pisotea bajo su escabel cualquier fuerza hostil y todas las herejías y las falacias de la humanidad. Independientemente de la nueva etapa de su obra que esté llevando a cabo, debe desarrollarse y expandirse en medio de la humanidad, y debe llevarse a cabo sin estorbo en todo el universo, hasta que su gran obra haya concluido. Este es la omnipotencia y la sabiduría de Dios, su autoridad y su poder. Así, el Señor Jesús podía salir abiertamente y obrar en el día de reposo, porque en su corazón no había normas ni conocimiento, ni doctrina originada en la humanidad. Lo que Él tenía era la nueva obra de Dios y su camino, y su obra era el camino de liberar a la humanidad, de desencadenarla y permitirle existir en la luz y vivir. Aquellos que adoran a los ídolos o a falsos dioses viven cada día atados por Satanás, reprimidos por todo tipo de normas y tabúes. Hoy se prohíbe una cosa y mañana otra. No hay libertad en su vida. Son como prisioneros engrilletados, sin gozo del que hablar. ¿Qué representa la prohibición? Representa restricciones, lazos y maldad. Tan pronto como una persona adora a un ídolo, está adorando a un falso dios, adorando a un espíritu maligno. La prohibición viene acompañada de esto. No se puede comer esto o aquello. Hoy no se puede salir. Mañana no se puede encender el horno. Al día siguiente, uno no puede mudarse a una casa nueva. Se deben seleccionar ciertos días para bodas y funerales, y hasta para dar a luz. ¿Cómo se denomina esto? Se le llama prohibición. Es esclavitud de la humanidad, y son los grilletes de Satanás y los espíritus malignos que los controlan y cohiben su corazón y su cuerpo. ¿Existen estas prohibiciones con Dios? Cuando se habla de la santidad de Dios, deberías pensar primero en esto. Con Dios no hay prohibiciones. Dios tiene principios en sus palabras y en su obra, pero no son prohibiciones, porque Dios mismo es la verdad, el camino y la vida. Dios tiene principios en sus palabras.